Por ese palpito que tiene comida, yo puedo presentir que tú debes sugerir. Igual que es un palpito por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar. El que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos tratando de simular. Tan solo la amistad mientras en realidad se agita la paz que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo. Tus labios se te rompí, te rompo carmesí. Parecen murmurar mil cosas sin hablar. Cariño que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar. Tratando de decir, tal vez será mejor, me marché yo de aquí para no vernos más. Total, ¿qué más me da? Ya sé que he sufrido, pero al final te enteré. Tranquilo el corazón y al fin podré gritar. ¡Bien! Yo te amo, yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Dos labios de rotín y de rojo cartesín Parecen murmurar mi cosa sin hablar Y yo estoy aquí sentado frente a mí Me siento desangrar sin poder conversar Tratando de decir tal vez será mejor Me marchen yo de aquí para no vernos más Total que mal me da, ya sé que es sufrir Pero al final del tiempo, tranquilo es tu corazón Y al fin podré gritar Y yo te amo Y yo te amo Yo te amo Y yo te amo Y yo te amo Y yo te amo Y yo te amo